El gato garabato Es un gato Le gusta maullar a cada rato El gato garabato Es un gato Le gusta maullar a cada rato Y dice miau 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 Ese gato se metió en mi zapato Y dice miau 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 Ese gato se metió en mi zapato El gato garabato Es un gato Le gusta maullar a cada rato El gato garabato es un gato, le gusta maullar a cada rato El gato garabato es un gato, que anda en la azotea cada rato El gato garabato es un gato, que anda en la azotea cada rato Y dice miau, 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 ese pobre se pegó, o que te jazo Y dicen miau, miau miau, ese pobre se pegó, oh que te jazó El gato garabato es un gato que anda en la azotea cada rato El gato garabato es un gato que anda en la azotea cada rato El gato garabato es un gato, el pobre ya ha vivido en orfanatos El gato garabato es un gato, el pobre ya ha vivido en orfanatos Y por no hacer caso, ese gato, improvisto lo impulsó de un ventanazo Diciéndole como un ultimato Y dicen miau, miau miau, ten cuidado perderás todo tu encanto Y dicen miau, miau miau, ten cuidado perderás todo tu encanto El gato garabato es un gato, le gusta maullar a cada rato El gato garabato es un gato, le gusta maullar a cada rato El gato garabato es un gato, la rato garabato es un gato, la rato garabato es un gato, le gusta maullar a cada rato